¿Hacen shows? ¿Los convocan o no? Sí, sí, sí. Fiesta, shows. La verdad, vos no hay. Nos tocamos en bares así. En bares de... De mala muerte. De mala muerte. Lugares para recitales. Donde se vende cerveza, vino, vino para los chicos. ¿Por qué cerveza y vino? Porque no consumen. Si ponen agua, calculo que hay muy poca gente. Hay mucha gente. O sea, la gente del lugar tiene que sacar plata. ¿Muchos chicos tomando cerveza y vino? Sí, es la juventud corrompida de la que hablaba el señor anteriormente. ¿Qué señor? Ese que estaba por allá. El señor García Dauro está aquí. ¿Y vos crees que no? Yo pienso que... Sí, pero es muy profundo. No es una cosa que se pueda... Jugar así porque sí.